Muchísimas gracias Francis y la verdad es que ver y escuchar tantas situaciones y precariedades que tenemos no solo en Vistelvalles porque es un reflejo, es un reflejo de lo que pasa en los diferentes barrios de nuestro país y de San Francisco de Macorís. Da mucha pena e impotencia ver que tuvimos 16 años de gobierno y miren las condiciones señores en que están nuestros barrios, no solo es Vistelvalles, es la mayoría de comunidades que tienen muchas precariedades, muchas necesidades. Esperemos que se puedan mejorar muchos aspectos fundamentales para tener una calidad de vida mucho más elevada para nuestros ciudadanos. Bueno, hablando sobre el tema que hemos estado tratando en el día de hoy a propósito de las declaraciones del presidente Luis Abinader en el día de ayer y las declaraciones señores del señor Peña Guava, donde él informa al país que fueron sancionados los empleados que de manera irregular entregaron los 55 millones de pesos. Pero yo me voy a preguntar lo siguiente, o sea, Peña Guava como encargado de la institución no sabía que ese dinero se iba a entregar. O sea, empleados de menor rango, ¿fueron quienes hicieron este contrato irregular? ¿Cómo es posible que él como encargado del Gabinete de Políticas Sociales, que él, señores, fue que entregó los cheques a los artistas, no sabía y no tiene una cuota de responsabilidad o culpabilidad del manejo irregular de estos 55 millones de pesos? ¿Con 55 millones de pesos se pueden resolver muchos problemas en una comunidad? ¿Con 55 millones de pesos se termina el Instituto del Infote, el Instituto Regional del Infote, donde podríamos nosotros formar a muchos y cientos de jóvenes? ¿Con 55 millones de pesos se pueden resolver importantes problemas a una comunidad? ¿El señor Tony Peña Guava al parecer desconocía la entrega de ese dinero? O sea, él no sabía que en su institución artistas de renombre, de fama nacional, con muchos recursos, de gente adinerada que ha conseguido fortunas a través de la música, se le entregó este dinero en los tiempos de pandemia para apalear un poco y para que se lo entregaran a sus empleados o a su músico, bateristas, artistas y demás. Tony Peña Guava desconocía esto. Él no tiene ni una cuota de responsabilidad en ese comportamiento irregular que se dio en la institución en la que él maneja, en la que él representa, y decir que alguno de estos empleados, como informara o rindiera el informe, de compras y contrataciones, de lo que se debía de establecer, sanciones a algunos empleados, de desvinculación, la suspensión temporal sin disfrute a sueldo. Pero yo pienso, señores, amigos televidentes, que el primero que debió de ser sancionado, el primero que debió de ser suspendido sin disfrute a sueldo, fue el señor Peña Guava. Porque ¿cómo es posible que él le diga a este país? ¿Cómo es posible que él nos diga a nosotros acá? ¿Cómo es posible que él le diga a quienes vimos que en la institución en la que él dirige se le entregaron cheques a Mozart La Parra, gente que tiene vehículos de millones de dólares? ¿Cómo es posible que artistas como Miriam Cruz y a su esposo promotores artísticos, perremeístas, él no sabía que se le iba a entregar millones de pesos para sus empleados? O sea, ver este tipo de informaciones son las que a veces te hacen dudar, te hacen dudar del gobierno del cambio, del gobierno que tenemos, porque el primero que debió de ser llamado por el presidente Luis Abinader fue ese señor que ustedes están viendo en pantalla, el señor Peña Guava. O sea, él desconoció, él desconoce que no tuvo responsabilidad en esa entrega de los 55 millones de pesos, y que empleados de menor nivel, de menor rango, que no tienen la capacidad de tomas de decisiones para la entrega de esta cantidad de dinero, porque no estamos hablando que fueron 100 paquetes de café para dar en la oficina, que la conserje dice, mire, necesitamos café, se gastan tanto al mes, hay que comprar 50 paquetes, ¿qué hace 5 mil pesos? Por poner un ejemplo, estamos hablando de millones de pesos, de una cantidad de dinero importantísima que se entregó de la institución que él dirige, y tienen que poner la foto de él ahí, déjenme el like muchachos fijo, porque la gente tiene que saber y recordar de lo que estamos hablando, que en plena pandemia, señores, nosotros con muchísimas necesidades económicas, de salud, de crisis, de gente desempleada, de gente que no estaba generando recursos, el señor Peñaguaba entrega, porque eso viene de un mayor nivel, de un alto rango, la entrega de estos recursos, y este señor decir de manera descarada al país que se tomaron las decisiones correctas de sanciones, de suspensión sin disfrute a sueldo, y lo que estableció compras y contrataciones, que él tomó esas consideraciones de compras y contrataciones, y que fueron sancionados los empleados. Pero, Tony, usted debe de respetar a los dominicanos, usted debe de respetarnos, porque nosotros no somos locos, y tenemos memoria. Yo recuerdo a Tony entregando los cheques, yo recuerdo a Tony envuelto en estos menesteres de la entrega de estas ayudas. Lo que a mí me sorprende ver es que se le entregara a estos artistas en momento de presión, hay que recordar que los artistas estaban presionando al gobierno porque no tenían dinero, porque no podían pagarle a sus empleados, porque no estaban trabajando, porque no estaban haciendo conciertos, y no podían hacer sus respectivos pagos a los empleados. Estas decisiones lo tomaron los subalternos de usted, de entregar los 55 millones. ¿Esta decisión la tomó una encargada de oficina o de un departamento? No. Esta decisión la tomó Francis, la tomó usted como encargada de esa institución, y yo me atrevo a más. Esta decisión viene de la mano del presidente de la República, el señor Luis Abinader. ¿Usted cree que si en el apoyo de Luis Abinader, de la entrega de estos millones para de alguna forma tranquilizar el sector artístico en momentos de presión, porque estaban cerrados los escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que los artistas pudieran producir dinero para pagar, no esté detrás el presidente de la República y que este señor tomara esa iniciativa y que no fuera siquiera llamado por el escándalo en que se dio al momento de la entrega de este dinero que entendíamos que no era necesario y que no era prudente. Entregar de manera electiva. Entregamos a Mozart, entregamos a Miriam y todos los que estaban ahí que ahora mismo no me llegan porque fueron unos cuantos importantes. Entonces, este tipo de cosas son las que te hacen dudar. Este tipo de cosas son las que muchas veces te desencantan. Estos son los tipos de cosas que como ciudadanos que aspiramos a un cambio como nación nos dicen, hay que hacer las cosas diferente, pero no en la teoría. El presidente Abinader tiene posiciones muy marcadas en torno al combate de la corrupción, pero a veces en situaciones como esta vemos que es un tanto, no sé si la palabra sería permisivo, tolerante, flexible. A propósito de esas declaraciones que él decía ayer, Luis Abinader, que no tolerará la corrupción tras el informe del Departamento de Estados Unidos donde dice que el clima para la inversión en República Dominicana es un tanto preocupante o delicado o que no goza de esa garantía por el tema de la corrupción en nuestro país. Lo pone entre uno de los del Caribe donde es menos prudente hacer inversiones, cosa que lo veo un poco desconsiderado también de Estados Unidos, porque en estos momentos en República Dominicana si se quiere, aunque con sus debilidades como esa de Peñaguabi, del Macarrulla, se está combatiendo la corrupción. Hay que destacar que nosotros venimos de un proceso social, político, donde aquí no se hacía nada para combatir, para combatir este mal que aqueja tanto a las naciones y que nuestro país ha sido afectado pero en un nivel de marca mayor en lo que tiene que ver con la permisibilidad y el poco ataque o persecución a la corrupción. Y en estos momentos se está haciendo, se está haciendo y no me parece justo que el gobierno de Estados Unidos diga eso. Entonces ahí vemos, si tenemos las declaraciones de Luis Abinader donde él dice que se atacará severamente y que no lo va a permitir, pero es importante que si bien es cierto que hay casos de funcionarios de alto nivel del gobierno de Luis Abinader que están en la justicia, cosas como esta de Peñaguaba, decirle al país, decirle al país que fueron sancionados quienes entregaron los 55 millones cuando él es el principal que debió de ser sancionado, lo que él debió de decir, no, yo mismo me voy a sancionar, yo mismo me voy a suspender por 11 meses sin disfrute de sueldo porque lo hice mal. Eso es lo que él debiera de decir, no decir que subalternos fueron sancionados por esta decisión. Entonces, por otro lado, tenemos el caso de Macarrulla, que no hemos visto que Luis Abinader ha referido al respecto que no está el PET, más allá de lo que dijera Milagros Ortibos en un momento de que habló con Macarrulla, ya no, estamos hablando de un señor que su empresa, su empresa privada participó en un proceso de compras o de ventas al Estado Dominicano donde hay envuelto un escaso, un escándalo de corrupción por sobornos en uno de los lotes de la construcción de la nueva Victoria. Entonces, en ese sentido, estas son dos sombras que el presidente Luis Abinader no sabemos por qué quiere cargar y que por lo menos no ha tomado una decisión o llamar a estas personas o que el Ministerio Público los llame, o sea, que se dé algo en torno a estas figuras, tanto de Peña Guava, porque eso va a quedar en la historia, o sea, a mí lo que me va a quedar en la mente es que el gabinete del gabinete social de la presidencia que su responsabilidad es de velar y de garantizar a personas de escasos recursos, alimentación, algunos subsidios en lo que tiene que ver con salud y demás, le haya entregado a artistas ricos y adinerados que exhiben vehículos de millones de dólares, le haya entregado 55 millones de pesos, solo que a mí me va a llegar a la mente y que Luis Abinader no hizo nada por suspender o de sancionar a este señor Peña Guava, que anda diciendo que ya sancionó a los empleados, por Dios Peña Guava, por otro lado, el tema de Macarrulla que tampoco ha hecho o dicho nada el presidente Luis Abinader, en esos dos sentidos, si vemos a un presidente que hace énfasis en este tema de la corrupción y como decía en principio en el espacio, la prueba de fuego del gobierno es en los próximos meses, en los próximos años de su gestión, tanto del gobierno como del ministerio público, de ver que así como hemos observado en algunos casos importantes que han sido sancionados, pero en la medida en que pasan los años en que la gestión se va, si se quiere es relajando, conociendo a profundidad cómo se maneja el Estado y las artimañas que se pueden hacer a través de él, esa es la prueba de fuego del gobierno para decir, sí, nosotros sí combatimos la corrupción en nuestro gobierno, pero no permitir cosas como esta y que Peña Guava es mejor que no refiera al tema y que se quede callado porque señores, hablarle en ese sentido a la gente como que nosotros somos indios, como se dice en buen dominicano, no lo veo correcto, es jugar con la inteligencia de cada uno de nosotros, Francis es el director de una institución y se hace un negocio muy importante donde se supone que la cabeza debe de participar y él no se da cuenta, entonces los empleados lo hicieron pero ¿dónde usted estaba Peña Guava? O sea, por Dios, así no. Vamos a ver en los próximos días y destaco, Francis, ya para cerrar el comentario, no me parece justo que en estos momentos que vive la República Dominicana de combate y persecución a la corrupción, Estados Unidos haya referido esto. Bueno, que tiene muestra más que suficiente para darse cuenta que se está haciendo un esfuerzo y nosotros reconocemos, mira Carolina, reconocemos que si hay un aspecto que la inversión extranjera mide y sobre todo evalúa es la seguridad jurídica que le ofrece el país donde se van a establecer. ¿Qué hace esto? Bueno, que genera empleo, genera divisas, genera una relación y genera también niveles de satisfacción en el orden internacional respecto a los inversores que tenemos. ¿Por qué? Porque como país en vía de desarrollo hemos necesitado de vender bonos o colocar bonos en el mercado internacional y eso crea el nivel de confianza. Cuando se dan lo contrario, la inseguridad crea entonces dificultad para la República Dominicana y por eso que tú has escuchado que cuando se han colocado bonos en el mercado internacional se han vendido inmediatamente y es por la confianza. De no hacer lo que se está haciendo ahora contra la corrupción, el país estaría en otra situación. Gracias Carolina. Muy bien.